Poema en flor Como gotas pintadas con el beso de Dios Caen a la vereda las flores del lapacho Delicados clarines de seda vegetal muertos En las sonatas que esclavizan el aire Yo vengo de mirarlo en su sepulcro rosa Y les digo a los niños Eran alados ángeles con cinta de semillas Que al hacién de mi pueblo pintaban de alegría Les digo Quise matar al viento de septiembre Atarle manos, pies Ofender su cintura Poner una mordaza a su violina al lado A sus labios gredosos de mentiroso mago Más, no pude ni siquiera Sofrenar sus caballos Y sé que volverá con su vuelo taimado A cobrar esta preciosa belleza de la tierra No pude 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 no p